Sabor, mami Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estás a mitad Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estás a mitad Mamita Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás gustando Me estás gustando, me estás gustando Me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás gustando, me estás gustando tanto Música Música Música